Bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video voy a estar jugando una torre de 17 niveles Y no me la voy a proponer pasar, sino pasarme algunos niveles Así que bueno, vamos a comenzar Ok, vamos a ver Y si, me cambié el personaje Y creo que no me lo voy a cambiar más La verdad es que me encanta este personaje Así que creo que me lo voy a dejar Y este va a ser el personaje del canal Entonces, díganme si les gusta Ok, vamos a poner un poco en la cámara así Porque yo en la cámara de cerca no me gusta Vamos a poner un poco así, más o menos Y agréanme mi cuenta de Roblox Ay, me caí también con ese chico Agréanme la cuenta de Roblox que estará aquí Que estará en la descripción O también lo están viendo en pantalla Así que bueno Ok, me caí como... En el segundo nivel me caí como este chico O no sé Ay, no, ese chico se cayó otra vez F Vamos a ver Uff, casi me caí, pero bueno No me voy a proponer pasar toda esta torre Sino me voy a proponer pasar algunos niveles Porque yo soy muy mala en Tower of Hell Así que bueno Y tuve que grabar este video Porque es el único juego donde no me da lag Se lo juro Es que... Es que los huevos donde no hay tanta gente No te da lag Y chicos, me parece muy raro que... Que a mí me dé lag en celular La verdad es que... Es el lag... El lag en los huevos es algo muy... Muy mundial A cualquiera le puede pasar... O sea, cualquiera le puede dar un lagazo ahí Y se muere Y yo creo que eso también pasa con Roblox Obviamente no crean que... No crean que esos demás huevos son los únicos Que tienen lag Muchos tienen lag Y he buscado algunas... Algunas... Algunos métodos para quitar el lag Y nada Y... Porque es que... Bueno He hecho esos métodos Me han ayudado un poco Pero cuando busco en YouTube Cómo quitar el lag en Roblox Siempre me ponen los mismos pasos Como por ejemplo Quítale los gráficos Desactiva el chat y esas cosas Casi todos los videos Todos los videos son lo mismo Entonces estoy intentando buscar una forma En que en otros juegos No me dé lag Así que bueno No sé por qué tengo las manos sudadas Y no me estoy poniendo nerviosa No sé por qué Pero bueno Ok, este es el nivel de mi color favorito La verdad Este es mi color... Este es morado Es mi color favorito Por si no lo sabíais Es que no sé Cuál es mi color favorito Si el azul O el morado O el rosa No sé Me gustan esos tres La verdad Me encantan Pero bueno No sé si me gusta el amarillo No sé si me gusta el naranja Pero bueno Yo creo que voy a dejar Mi color de canal En púrpura Porque en violeta O como ustedes le llamen Para siempre Así que bueno Porque me gusta mucho el púrpura Lo sé Ok, si me oíen Como la voz un poco Nooo Yo sabía que me iba a caer Yo sabía Me caí Y lo peor que me caí En... En... Me caí súper lejos Y tanto que me había costado Besarme este nivel Por qué se me están sudando Las manos chicos No sé por qué La próxima Cuando la próxima vez Cuando me... Cuando voy a... No sé A grabar un poco En el celular Voy a asegurar De que... De que mis manos No estén sudadas Que mis manos Están sudando No sé por qué Si estos dos No me ponen nerviosa A mí Bueno, sí me ponen nerviosa Cuando lo estoy pasando Cuando estoy a punto De pasar la torre Pero... Pero... No... Pero no así Cuando... Cuando estoy en el primer nivel O algo así No sé por qué me pasa eso No sé por qué Mis manos están sudando Será por... Como agarro el celular No sé O será por Una cosa que yo agarré Una slime Que yo acabo de tocar Seguramente Me siento las manos Así como... Me siento las manos Así como raras Como que me siento quemadas No sé Me siento un poco quemadas Será... Será porque Es que chicos Me pinté las uñas Yo creo que La cosa esa Que me echaron Para quitarme Toda la mugre De las uñas Pues yo creo Pues yo creo Que me hizo daño O algo así En... No sé Yo creo que será normal O algo así Es que está... Es que todo el tiempo Perdón a ese ruido Es que estaba pasando Un avión Es que todo Es que Ay, se me olvidó Te odio avión Ahora Gracias al avión Ahora no sé qué decir Así es un chico ahí Bad boy Yo que sé que está Que está con su motito De mierda La verdad es que Me cabra mucho Está Siempre a las 5 de la mañana Me está despertando Esta moto De verdad Me molesta Me molesta Demasiado Ay, no Me morí Digo, me caí De verdad Esa moto Esa moto Siempre Siempre Lo escucho A las 3 de la mañana Digo a las 5 A las 3 de la mañana Por ahí Y me despierto Y ahora Y después No me puedo volver A dormir De verdad O si Odio eso Seca A cualquier persona Le pasa Que cuando está Paso un avión O cualquier Cualquier Con tontería De esas Que está pasando Algo O un Yo no sé Un problema Ahí de coche Yo que sé Y está durmiendo Y después Se lo escucha Y después Ya no se puede Y después Ya no se puede Volver a dormir Yo odio eso Lo odio Lo odio Y eso que amo Y eso que amo Dormir Yo amo la cama Pero Pero chicos Salí de vacaciones Y La verdad es que Me encuentro Esto muy Un poco raro Todas las mañanas O sea Todos los días Todas las vacaciones Siempre me levanto A las 7 O a las 8 De la mañana Y yo Cuando 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 iba a la escuela Me levantaba Como a las 9 De la mañana Y yo estaba Como Que me pasa Solo en las vacaciones Me levanto temprano Pero en la escuela No Cuando voy a la escuela No Yo estaba como Que me está pasando Como que En las vacaciones Tengo más energía Que En En los días de escuela Pero ya se acabó La escuela Así que No sé por qué No sé por qué Siento esto Un poco raro Pero Empecé las vacaciones Como yo creo Que hace una semana Por ahí Y Ahora extraño En la escuela Pero seguramente Cuando avancen Un poco Las vacaciones Voy a decir Ay no No quiero ir a la escuela O sea Sé que a todos los niños Le pasa Todos los niños Como que dicen Ay Ay En En las vacaciones Como que dicen En las vacaciones Extraño la escuela Y cuando van a volver A la escuela Dicen No quiero ir a la escuela Eso Le pasa A cualquier niño En el mundo O sea Es normal Es súper normal Y bueno Chicos No sé Es Es algo muy triste No sé O sea Los que están viendo Este video Y están En la universidad Pues déjenme decirles Yo creo que ustedes No duermen nada Porque no sé Yo Yo Siempre veo Vídeos de memes De Basha Club Y Y estaba Como un meme De esos Como de Cuando estás en primaria Cuando estás en secundaria Cuando estás en la preparatoria Y cuando estás en la universidad Y en primaria Tienes Tienes Ocho Ocho horas Para dormir En En secundaria Tienes siete Horas Para dormir En Más o menos En la preparatoria Tienes como Unas seis horas Para dormir Y después La universidad Dice Ustedes duermen Como Refiérndose Como que No duermen Osea Los de la universidad No duermen Y hasta como Pues F Por ellos No sé si será No sé si será verdad Pero si es verdad Pues A los que están En la universidad Me están viendo Pues Pues F F Super F Super F Por ti Amigo Amiga Que me estás viendo Que está en la universidad Super F Por ti Así que bueno Así que bueno Y seguramente Algunas veces Los de la universidad No Como que no No Como se llama Como que no No duermen Por los estudios Hay que estudiar Un examen O algo así Se la pasan Todo el día En las clases Y por eso No tienen tiempo Para dormir Y lo que sé Así que bueno Pues siempre Para los que están Porque estoy Un poquito avanzada Chicos Estoy con esta chica De aquí Y me faltan Como unos Nunca he estado Tan avanzada En estos videos Yo Yo este video Lo grabé No manches Estaba a punto De decir una mala palabra Este video Yo estaba a punto De De Lo he grabado Como 50 veces Y no me sale Así que Bueno Espero que este video Me salga bien Y no diga Cualquier tontería Y después Vale caca Así que bueno Y después voy a tener Que grabar este video Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez Y eso no me gusta La verdad Odio cuando Cuando Por ejemplo Cuando estás grabando Un video Con tu voz O cualquier cosa Entra alguien Entra alguien Donde tú estás grabando Y te molesta Y después tienes que grabar El video Otra vez O sea Lo odio Eso pasa Muchas veces Con mi hermano Y con mi mamá La verdad Es que mi papá No entra tanto En mi cuarto Entonces No 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 Con lo que me costó Llegar a ese No No te lo puedo creer No Que me puse Es que el lagazo Que me da Es normal Que me da un lagazo Es que No Estoy muy enojada Estoy muy enojada No quiero hablar más La verdad Es que estoy muy enojada Con lo que me costó Pasarme ese nivel En serio El nivel Púrpura El nivel Violeta Ese O sea El cuarto nivel O el quinto Es que ese nivel Como que Me trolea Algunas veces Como que Salto ahí Un poquito No tanto Y después Me caigo Un agujero Y yo digo Como Val y caca Yo tengo que hacerlo Otra vez Ay chicos Ustedes no saben Cuándo me costó Llegar a ese nivel Ustedes no saben Ustedes no saben Cuánto avance Avance como Unos 20 niveles Una mentira Va a ser como Unos 11 niveles Por ahí Que se Que me da Probeir a contar Bueno Ah Si Ah si Yo me he dado cuenta Que en este En este juego Ay Casi me caigo En este juego Hay números Los niveles Miren Para saber En qué niveles Estás Estás Yo estoy Ahora en el Tercer nivel Porque obviamente Me caí Por el Tontuelo Lack Así que bueno No es culpa No es culpa Mía Tampoco Tampoco es culpa De mi celular Es culpa Del juego Es culpa Del juego Que se pega Cada 5 segundos Perdón Pero lo tuve Que decir Tengo una molestia En las manos Como que me queman No sé por qué Pero bueno Será normal Cuando te pintas Las uñas No sé No sé Es que yo no me pinto Las uñas Tan seguido No quiero decir Que no sea femenina Lo que pasa Es que Como que La pintura Se me dura Demasiado O sea La última pintura Que me eché Era Rosadita Y me duró Como Como 2 meses Y yo estaba como Pero cuánto dura esto Un año O mil años O sea Pero entonces Me decidí cambiar La La pintura Porque No sé Y me la puse Medio roja Medio Es que Yo Cada pintura Me la pongo De un color No lo sé Como no sé Cómo explicar Ok Ah Me pongo Una En El resto De las uñas De Me lo puse El resto De las uñas Me puse 4 uñas Con El color azul Y 2 uñas Con El color El color Rosadito Y Rosadito O O Red Ya se me olvidó Como decir O rojo Por ahí Y Me hice lo mismo En la otra mano Ajá Bueno Yo creo que Ustedes me entienden Las chicas Si me entienden ¿No? Bueno Los chicos también No crean No es por feminismo Ni nada No crean Ok Yo creo que Con esa palabrota Ya cagué Ya cagué el video Y ya dijo Otra palabrota más Que podía Es el video Pero bueno Yo igual subo este video Espero que youtube No me lo borre Por las palabrotas Que estoy diciendo Así que bueno Perdón youtube Lo siento mucho Pero no me borren el video Te lo juro Lo siento muchísimo Ay chicos Perdón por no subir videos Algunas veces Es que Ya saben Uno tiene una vida Hay que Chicos Hay que Hay que Estaba esperando Miles de años Un video De Roblox O cualquier cosa Pues Que se entere Que yo tengo una vida Yo tengo una vida Y aquí Tengo que vivirla Y Tengo cosas Importantes que hacer Y entonces Por eso No pude subir videos Así que espero Que me entiendan A los que querían Exigir A los que A los que Me exigieron un video De Roblox O de Gashalife Que casi me caigo Casi me caigo Ay me pone Me pongo Me pongo Vieron el lagazo Que me da Como que se para El huevo El odio Chicos Será porque Tengo las manos Quemadas Por Por la luz Del celular Yo no sé Es que chicos Se está cargando Mi celular Y seguramente Porque está Muy quemado Bueno No tan quemado Pero Ya me entiendo Yo dije Yo como que Yo como que Nada No voy a esperar Miles de años Hasta que se cargue Mi teléfono Yo quiero grabar Subir video Ahora Porque Mi pareja Me lo estaba exigiendo Así que Bueno Bueno Si ustedes no conocen A mi pareja De youtube Pues Aquí Su canal Está en la descripción Si se me olvidó De ponerlo Pues búscalo Perdón Perdón Ay Dios mío Bueno Seguramente Él pondrá Un Un comentario En este video Y ya sabrán Quién es ¿Vale? Ok Chicos Pueden creer Que faltan No me acuerdo Cuántos meses Faltan Para mi Mi cumple Bueno A los que no saben Mi cumple es el 12 de octubre Así que Estar pendiente En eso Y por cierto Voy a subir Yo creo que puedo subir Video en octubre O sea En mi cumpleaños 12 de octubre Cumplo 12 años Así que bueno Si soy un poco pequeña Pero bueno Pero bueno Bueno Mi pareja es como Medio amigo Medio pareja No sé cómo explicar Pero seguramente Me entienden Ah Él dice que está En la friendzone Como que yo no lo quiero Pero somos pareja No sé cómo explicar Pero bueno O sea Me entienden Algunas Algunas veces Como que en YouTube Los gachatubers Hacen como un roleplay Yo no sé En los comentarios No sé cómo explicar No sé cómo explicar Como que hacen Como que son Como que son pareja Pero no lo son No sé cómo explicar Pero seguramente Y aunque no sé No sé cómo explicar De verdad No Lo puedo creer He avanzado Ah Eh Eh Vi lo que intentabas Hacer La La Ay Dios mío Me estoy poniendo Re nerviosa Ay Dios mío Se me tiempan las manos Ahora Qué bien Qué lindo Ay Dios mío Ahora no veo Un carajo Ay Ayúdame Dios Menos mal Es esta chica Sin Chica Eso no se hace Póngase su ropa Eh No me van a borrar Vivo gracias A esta chica Porque No tiene patalón Bueno Basta de tonterías Ay Espero que me pase Este nivel Este nivel Parecen zanahorias Salones pequeñas Dios zanahorias Plaquitas Yo que sé No que sé Cómo usted le llame Ok Creo que hay que ir por ahí Ay Dios mío Que casi me cae Es que esto está tan finito Me pongo tan nerviosa Que Ay Dios mío Que casi me caigo Wey Uy Ok Cálmate Cálmate Liz Bueno Si no saben Mi nombre real es Liz Ay Dios mío Ay Que casi me muero Una re exagerada Eh ¿Dónde hay que ir ahora mismo? Es que siempre me pierdo Con la cantidad de palitos Es que pusieron los palitos Muy al azar O sea Así como que Nada Te la pongo Así como Ah Hay que ir por ahí Espero que No me troleen Esta vez Este nivel Siempre me trolea Ok Uy Casi me caigo Es que hay que Calcularle muy bien Los saltos Porque si no Porque si no Valiste caca Lag Lag Por favor No me vengas No me vengas Ahora Que me estoy Me estoy poniendo Muy nerviosa Gracias a vos Por favor Te lo pido Ay Me estoy poniendo Muy nerviosa Esta chica está Un poco feca No sé Me estoy poniendo De los nervios Me estoy poniendo Eso lo juro Me estoy poniendo Muy de los nervios Pensaba Que no iba a llegar No wey Ay Dios mío Nunca he ido Tan lejos En este juego Se lo juro Pronto me va A un paro cardíaco Se lo juro Se lo juro Mi corazón Está temblando A mil latidos Ay Dios Ok Voy a intentar Respirar un poco Calmarme un poco Porque Ok Que la suerte Me acompañe En este nivel Que la suerte Me acompañe No Ay Dios mío No Me faltan Dos niveles Ay Dios Chico Me estoy poniendo De los nervios Ya Si me caigo Aquí Me muero Me muero En la vida real Se lo juro Ay Dios mío Por favor Dios Por favor Dios No hagas que este momento Ocurra Por favor Menos mal Casi me da un paro cardíaco Ok Ya Tranquila 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 Tú vas Tú vas a poder Soy la primera Chicos Soy la primera En pasarme No 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 Tú me estás cargando No Me lo puedo No Este es el mejor día De mi vida No No Me pasé la torre entera Bueno Yo creo que fue No puedo creer No Me la puedo Creer O sea No Este video Lo tengo que subir A youtube Bueno Chicos Hasta aquí El video Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden suscribirse Y activar la camita Para que no se vayan A ninguna de mis notificaciones Y Dejo un like Porque Me pasé la torre O sea Me pasé la torre De 17 TNV Así que bueno Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Bye Bye